...información, también que procede por lo menos con la ley, los que tienen su depósito. Pues vamos a aprovechar ese tiempo, tenemos acá a la licenciada, ella nos va a por lo menos decir su nombre, nos va a presentar en su momento, acá con nosotros, y tal vez yo creo que es el momento para que hablemos o hagamos dudas, pero lo importante es, como yo quiero decir, muchas veces no comprendemos, muchas veces nos hace difícil llegar a sentar muchas situaciones, pero ustedes saben bien bien cómo estamos viviendo, cómo estamos en el mundo actual. Hace un momento hablamos con los patateros, parte de los que están acá también, por ejemplo, tenemos el municipio Díaz, Díaz, Lago Blanco, San Pedro, ¿qué prohibió ese municipio? Un sujeto. ¿Ya? Cada municipio, cada departamento está viendo ahorita cómo, por lo menos, conservar los últimos recursos y géneros de nuestro año. Según estudios realizados, aquí a 30, 40 años, dicen que el aire ya va a estar, por lo menos, a un 80, 90% de contaminación. O sea, que el mundo, nuestro mundo, va a estar, por lo menos, va a irtebrándose cada día. Nosotros no lo cuidamos, hay muchas cosas en las cuales nosotros no podemos percibir, pero ¿qué será? Los hijos, los nietos, que ellos van creciendo. Entonces, son situaciones en las cuales cabe, y le damos mención, porque es parte de la sugerencia. Entonces, yo dejo ya inmediatamente el tiempo para la licenciada que está acá con nosotros, la licenciada de DINAP, para que ella empiece, por lo menos, a platicarnos, principalmente, cómo es el convenio entre las municipalidades en cuanto al corte de árboles o la organización. Y en su momento, pues, vamos a tener un tiempo, ¿verdad?, para cualquier tremenda que nos sugiere, pues, aquí están los especialistas con nosotros, para que nos puedan, por lo menos, hacer ver lo que hace, lo que procede, para que nos pongamos aquí, por lo menos, bien informados, sobre todo, hagamos las cosas así como diferentes. Así es que, licenciada bienvenida, yo le voy a pedir tiempo a usted para que nos siga, por lo menos, gracias.